Amy Winehouse discute en vivo con un periodista, ella está dando una entrevista a los medios de comunicación y su mirada está fijamente hacia el suelo, porque percató en injusticia y es que el periodista le estaba pisando los pies a una joven que se encontraba dentro de la multitud, pero Amy no dudó en reclamarle y ella no pensó que el periodista le respondería de una manera arrogante ¡Gracias!